Bueno, hablamos con ella. Carola, buen mediodía. Hola, Hugo, ¿cómo estás? Buenos días para vos, buenos días para todo el equipo. Exactamente, trabajando desde temprano aquí en el Ministerio de Capital Humano. Allí estás viendo un grupo de gente que pertenece a la Organización Social Barrios de Pie. En estos momentos se están empezando a desconcentrar, porque ellos están aquí desde las 10 de la mañana aproximadamente, habiendo tenido ya una reunión, tanto referentes de Barrios de Pie como referentes del Polo Obrero también. Debo decir que sin ninguna respuesta, porque ellos lo que vinieron a reclamar era la deuda que el Ministerio tiene desde hace más de 6 meses en relación a la entrega de alimentos para los comedores comunitarios. ¿Qué les dijeron por parte del Ministerio? Bueno, desde el gobierno anterior, o sea, el gobierno anterior no nos dejó absolutamente nada. O sea, que concretamente no hubo una respuesta, ni hay plazos. Algo que yo le pregunté a Eduardo Beliboni, con quien también hablábamos más temprano. No hay un plazo concreto, así que ellos se van con las manos vacías como llegaron. Y allí, mirá, la olla vacía, que es lo que trajeron, digamos, para representar el pedido por el cual llegaron aquí. Mientras tanto, tenés también, paralelamente, este enorme cordón de la policía, que lo que hizo fue, durante toda la mañana, prevenir que hubiese cortes de calle aquí en el lugar en el contexto de esta protesta, Hugo. ¿Se cumple el protocolo que tiene su segundo día de prueba en este caso, Carola? Se cumple, y te digo más. Este cordón, al principio de la marcha, de la protesta, digamos, estaba mordiendo, por llamarlo de alguna manera, un carril de lo que es la calle Lima. Vos sabés que después decidieron, más tarde, reforzar, no solo con más efectivos de la policía, sino también con efectivos que vinieran con escudos, con los cascos y demás, como más preparados, y allí sí obligaron a la gente a replegarse como para que ni siquiera se cortara un solo carril. Eso se dio aproximadamente a los 40, 45 minutos de que los manifestantes hayan llegado aquí al lugar. Así que sí, la verdad es que debo decir que no hubo corte de calle, concretamente, y que el tránsito pudo circular por la calle Lima de manera normal. Bueno, Carola, volvemos con vos, con más novedades en instantes. Muchas gracias. Ahora vamos a irnos a Casa Rosada.